Bienvenidos nuevamente a los videos de Historia de Ducatina. En esta ocasión vamos a abordar quién fue Mahoma y la fundación del Islam. ¿Por qué nos interesa esto? Ya que en varios videos a los cuales quedan más que invitados a ver, abordamos por ejemplo las cruzadas en las cuales se enfrentaban el Islam, los árabes, básicamente contra el cristianismo. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar de dónde sale el Islam, ¿no? Para nosotros que somos de Occidente, que muchas veces puede resultar una religión, no sé si desconocida, pero por ahí que no entendemos. Bueno, Mahoma se cree que fue, o mejor dicho está considerado por el Islam, el profeta y fundador del Islam. La fecha más o menos en que vivió fue del 562 o 572, alguno depende, hay distintas interpretaciones sobre qué año nació, hasta el 632. Esto siempre es después de Cristo, ¿no? Ya de nuestra era. Bueno, decíamos entonces que Mahoma fue el profeta y fundador, que se lo considera el sello de los profetas. ¿Por qué? Porque se dice que fue el último de una cadena de mensajeros enviados por Dios, en el caso del Islam, el Dios es denominado Allah. Más o menos la, digamos, la fe del Islam, cree que el arcángel Gabriel le reveló la palabra de Dios, fue quien le mencionó, fíjense que hay parentesco, digamos, con la religión católica, ya que el arcángel Gabriel es una imagen de la religión católica, ¿no? De hecho, se cree cuando se habla del sello de los profetas, porque se está considerando, por ejemplo, a Moisés, a Abraham, como profeta también de los antecesores de Mahoma en el Islam. Entre las principales acciones que podemos mencionar de Mahoma, además de fundar esta religión monoteísta, él nace en la Meca. Lo que hizo, por ejemplo, él se dirige a Medina, acá vemos en el mapa dónde está la Meca. Él se dirigió a la ciudad de Medina, y desde allí logró darse con el poder expulsando al clan judío que se encontraba en Medina. Luego de tener bajo una especie de regencia de facto Medina, logró conquistar la Meca, que era su pueblo natal, y que de hecho en la actualidad es una de las ciudades sagradas más importantes del Islam. Bueno, entonces decimos que este fue básicamente el accionar de Mahoma. Para que vean la importancia de cómo surge el Islam y por qué podemos entender las cruzadas, por ejemplo, el Islam se extendió a la muerte de Mahoma por distintos territorios, que incluso, para que vean, dominó todo lo que fue el norte de África, que aquí tenemos marcado, la península hispánica, que la conquistaron en el 711, después de Cristo. En el 711 incluso llegaron hasta la península hispánica, todo el norte de África, y conquistaron territorios como Persia, Armenia, Siria, y se extendieron por Oriente Próximo. Y el único freno fue aquí, en Constantinopla, que lo asediaron muchas veces, pero nunca llegaron a conquistar. Por lo tanto, tenemos esta parte de Europa, dominada, por, digamos, dominada entre comillas, donde imperaba el catolicismo, y todo este territorio dominado por el Islam. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta pueden hacerla debajo de este video.